Yo nací en La Plata, municipio de Pore, el 28 de marzo de 1973. Yo viví por ahí de escuela en escuela porque mi mamá fue profesora toda su vida. 45 años de ser maestra en La Plata. Allá nos criamos nosotros. Pensándolo bien, el cimarrón y el muchacho de origen campesino, sin las mejores condiciones económicas. Quizás sin imaginar, el sueño que hoy está próximo a celebrar era la vida de Walter Silva. Hoy, mirar hacia atrás se da solo para ver la polvareda que le dejó a aquellos días. Pues, la virtud. Yo crecí influenciado por el joropo. Por el joropo de Juan Farafán, por el joropo de Tirso Delgado, por el joropo del cazador novato, por el joropo del mismo Cholo Valderrama, de Reinaldo Armas. Y yo, y el lunes me bautizaron, el martes supe de amores, el miércoles me casaron. Cuando Cholo grabó Quitarra, eso yo tenía cuatro años. El tiempo pasó rápido. A sus 17 años, Walter Silva emprendió su carrera y engendró entonces su primer fruto musical. En una tarde de toros, toros coleados en las fiestas de mi tierra. Romance del Coleador, una canción que escribí en 1990. En una tarde de toros, toros coleados en las fiestas de mi tierra. Esa fue la primera canción que yo compuso. Muy bien, estamos cabalgando en la llanura a esta hora, presentando lo mejor del folclor llanero. Y qué bueno es tener a este artista joven, que nace de la plata, don Walter Silva, con una canción que hemos plasmado bajo el sello Producción EJS. Escuchemos un pasajito, muy sabroso, muy bonito, y esto se llama Romance del Coleador. Aquí están las canciones, encabalgando en la llanura, trochamos por los caminos del verso. Pero la remembranza al pasado y presente llegó. Saber que en todo proyecto en la vida hay que sortear dificultades, siempre tiene presente. Hermano, mire, esa cosa de la música nos puede motivar a todo muchacho llanero. El problema es que no todos los muchachos llaneros tenemos la visión empresarial y la visión profesional de la música llanera. Y la música llanera sufre de una vaina que se llama egoísmo. Yo he agachado la oreja. Yo he sido un tipo supremamente prudente. Pelé una vez en la vida y me arrepiento toda la vida con un buen amigo Pelé. El peor error que cometí yo fue para leer horas esas. ¿Cómo me hago cantante? Tomando la música llanera como una profesión que dignifica el trabajo. Si yo vivo de cantar música llanera, si mis hijos tienen una casa porque yo canto música llanera, si yo tengo un pichirilo porque canto música llanera, es porque la música llanera me ha dado dinero. Pero ¿cómo me ha dado dinero? Dignificando el trabajo. La reconsideración y aceptación de equivocaciones en la vida son la cartilla primaria más valiosa para continuar el camino al futuro. Una vez en Manigua, no hace mucho, cuando lancé ya no le camino más, yo dije que yo quería ser el número uno de la música llanera en Colombia. Craso error, uno no debe pensar esas vainas, pero por donde yo saco la cabeza hoy en día hay música sonando de Walter Silva, donde yo me presento la gente, corea mis canciones, son coliseos enteros. Patricio, donde se escucha una sola voz cantando mis canciones, entonces, hermano, yo creo que ahí está el fruto del trabajo. Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella, porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad. Mire, hermano, cuando yo escucho cantar la gente en los conciertos, yo cierro los ojos y me elevo pensando, Dios mío, gracias, es lo único que yo puedo es darle gracias a Dios, porque ese es un favor que me hacen a mí como persona, es un favor que se le hace al joropo en general, que coreen las canciones. Yo, hace seis años, yo escuchaba corear las canciones de Reynaldo Armas y me parecía eso tan hermoso, compañero, pero lo que nunca imaginé es que cinco o seis años después me corearon a mí seis, ocho, diez canciones. Entonces, solo quiero darle gracias a Dios. Walter Silva hoy, 20 años de joropo, más cautivador de públicos, más que un gran escritor, es un analista del fruto de su esfuerzo. Después de sonar un pasaje, ayer oí tu mensaje en un programa de radio. Y yo creo que ya el ego no se me subió. Me lo subieron cuando yo empecé a cantar. La fama es que, uy, ese man sí es creído, uy, ese Walter Silva sí es picado, uy. Y yo decía, Dios, pero yo, ¿qué hago? Yo lo que doy es medio apendejado porque yo salí de core y a los seis meses me conocía todo Casanare y yo no sabía cómo responder a la gente. Sí, pero es el cariño bonito de la gente y toda esa gente me retribuye y me han quitado aquella máscara que me crearon al comienzo. ¿Qué creído puede ser un campesino? Yo salí de La Plata, no le digo, y a los poquitos meses ya había grabado donde andará mi muchacho, donde está, que no la veo. Y yo, ¿de dónde me iba a poner orgulloso? Yo lo que estaba pendiente era devolver a La Plata, sembrar más racimos de Topocho. La familia en su hogar son su motivación, todos están creando e iniciando sus propias vidas. Igual que ellos, sus hijos es la música, las canciones para Walter Silva. Yo tengo poquitos hijos, tengo tres nomás y yo veo en el Waltercito, en Marlon veo un músico en potencia, él es rockero y la va y me toca, tiene un grupo de rock que el nombre es muy simpático, se llama Valga la Redundancia. Pero el segundo, el Waltercito, mis hermanos y yo decimos siempre, ese man va a ser un ejecutivo, por su postura, por cómo habla, por su seriedad, ese va a ser el ejecutivo de la familia. Y la niña, pues, me imagino que es rara cantante, porque es que canta mucho. Entonces, fíjese, todos son iguales, pero uno pone visiones en cada uno. Yo tengo los ojos puestos en Janerle Camino más comercialmente, me ha dado todo lo que yo tengo. Y tengo los ojos puestos espiritualmente en el sino de los mandados, porque he llorado muchas veces en silencio y he visto llorar muchísima gente en público cuando yo canta el sino de los mandados. Entonces, fíjese que cada una tiene su razón de ser su destino premeditado. Y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano huerta. La inspiración para la composición es interrogante obligado para todo artista del folclor colombiano. Cada que alguien me saluda, que como la estoy pasando, bendito sea Dios para mí, y a bien al menos respirar. Hermano, me inspira el desocupe. Si yo estoy para allá y en hacer nada, segurito que me sale alguna vaina bonita. Yo viajo mucho tiempo solo, ¿saben? Me encanta manejar y pues como nunca tuve carro y mi Dios me dio la oportunidad de tener hoy en día un carrito, a mí me encanta matar fiebre. A mí me encanta venirme de Bogotá a tipo cuatro de la mañana manejando. Y en esos transcurso que apago el radio, de seguro que me sale alguna canción. Ese es mi motivo de escribir, no tener absolutamente nada que hacer. La amistad y el cariño de los amigos del folclor llanero, incluso del exterior, son el mayor tesoro para un artista en una edad de 40, 20 de los cuales hoy han sido dedicados a la vida musical. 20 años laboralmente yo pienso que es un inicio, hermano. Yo soy un cantante biche todavía. Yo creo que todavía hay muchísimo que aprender. Uno todos los días, yo me pongo a hablar con el maestro Reinaldo, y yo me pongo a hablar y yo, cada palabra que dice viejo, yo le aprendo algo. ¿Ve? Ese hombre por donde pone el rabo el ojo, allá hay una cosa interesante para la musianera. Y si vamos a hablar del Cholo, yo pienso que el Cholo musicalmente es el empresario más grande que hay en Colombia. Fíjese cuánto aprende uno de la experiencia de ellos. Y estos 20 años ha servido para que muchísima gente... Si yo hubiera querido que hubiera venido un Armando Martínez, un Jorge Guerrero, un Aldruma Monroy... Seguro que todos hubieran venido, pero entonces... A mí me dio pena pedirle el favor a todos, porque ustedes saben que esto es un favorcito que ellos están haciendo, de cariño, y pues me da pena deje molestar a los amigos. Ellos dos pagaron el pato por el resto de los amigos míos. El agradecimiento ante todo en la vida, la satisfacción más grande del ser humano. El recuerdo de todo lo que ha pasado, y la esperanza de lo que aún falta, es hoy la mayor virtud que predica en sus diálogos el único hijo de la plata Empore Casanare, con dos nominaciones, al galardón más grande de la música en el mundo. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido estos, estos... Yo he pasado por épocas supremamente difíciles, con mi musiquita, desprecios, de... Pero fíjese, todos los amigos que gustan hoy de mi música, me lo han demostrado con creces hoy en día, que aprecian y que respetan el trabajo que yo he hecho. La Crónica del Viernes con José Patricio Solano Rodríguez.